Tu último, ¿cómo está tu vida amorosa? ¿Qué tal está? ¿Estás soltero? ¿Estás acompañado? ¿Tenés muchas chulis? Contanos todo porque queremos saber. Muchas chulis, dijo el pionero. Me dice, no, no, en realidad estoy soltero. Estoy disfrutando de la soltería, estoy... Ahí viene el pionero. Acá viene el señor con las experiencias. Y este cambio físico que te agarró ahora. Queremos ver los abdominales, así que permiso, señor director. Comenzamos juntos. Me están pidiendo que se pare. ¿Qué ver, camarada? ¿Siento que ayer fue tu cumple? No, 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 en el año 20. ¿Vos sabés qué? Sostela un ratito. Yo tuve un cumpleaños. Callate ya, camarada. Sácatemos la camión un ratito. Quería nomás mostrar algo. Vamos a contar algo. Comenzamos juntos, ¿te acuerdas? Fue una tarde, yo le dije que yo empiezo. Y me dijo, yo iba a empezar también. Y nos pusimos que íbamos a alcanzar, pero vos ya pasaste las rayas. No, no, no. Yo, por ejemplo, para todas las chicas que están viendo, yo les voy a hacer un favor. No, no, yo les voy a hacer un favor. Me voy a quitar la remera así. ¿Le vas a sacar la remera? Edgar. Me pelé la cabeza. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cierto que estás creído ahora? ¿Por qué? Y porque hay demasiado guapo, ya te acerco. Estás todo marcado, pezoca. No, 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 estaba marcado, estaba muy mal. Ahí está, atendí. Estamos un poquito... Mira. Estamos todos un poquito cansados. No, está flaco, debe de haber camaradas a gente, ¿verdad? Estamos ahí, estamos ahí, estamos piloteando. Pero cuesta, cuesta bastante mantenerse, comer bien, encima con todo el laburo que tenemos, cuesta bastante. Impresionante. Por favor. Entre kilos, amor. Eso, eso es muy loco. Hablame un poquito de esa rutina y de... Espera, esto es disciplina, señores. ¿Verdad? Y que no se malentiendan. Calmate vos, Rocha. Ya no bebe. Ya no bebe. Ya poco, mirándome. Ay. Mirándome un poco. Bronchi, calmante. Ah, no, señora. ¿Cuánto? 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 ¿Cómo te va? Ah, tengo mi... ¿Sabeslo? Quiero lavar mi ropa y eso. Ay, no, no, no. ¿Te puedo lavar tu bowser? Parana. Mirándome un poco, ¿cuánto va a la remera de Tepe? ¿Untra mía es clara o cuánto bajó? Ella también, tipo... No, hasta acá nomás, ahí ya puedo agarrar. Ahora sí. ¿Qué tal te sentís? Esa remera es para tu ex. No, arrepentimiento. No, vaya. ¿Vos estás diciendo por que es niña? ¿Vos sabés que ayer vi una comunicación del programa que decía, el pionero dijo que le llamó a su ex? No sé qué, no entendí. Sí, queremos saber un poquito. ¿Qué pasó? ¿Quién de tus ex te llamó? Porque yo le pregunté a Carmiña Maci ayer. Le dije, ¿vos le llamaste a Edward Camaraz? Y me dijo, nada que ver, yo no hablo con Edward. Es más, le deseo lo mejor. Y nada que ver. Chisme, chisme. No, sí, de verdad, ella no fue. Yo ayer me fui a la fuente porque vos dijiste que en frente de tú yo le llamó. ¿Qué ex te cuesta? No, yo no dije... No, hombre, ¿eh? No, yo pregunté porque con la única que hablaba es con Carmiña. Entonces, ¿qué vas a ver? Por ejemplo, viene Moisés ahora. ¿Le va a romper la boca a quién? ¿Tiene que ser viva voz? No. Y bueno, puede ser ella. Pero yo porque soy, quiero saber. Clara Franco va a ser la víctima. Bueno, y yo quiero saber porque también Gloria Cara, no sé, ¿te llamó Gloria Cara? Yo tuve muchas novias más que no eran mediáticas ni conocías. ¿Y vos lo dijiste? Ah, una. Queremos para ver. Yo dije, una ex. ¿Quién te llamó? ¿Puedes contar? Justo estaban en la radio porque se reúnen con Junior casi una vez por semana. Estaban ellos conversando y sonó el teléfono. ¿Y qué pasó cuando te llamó tú? No puede ser que me haya llamado una ex jefa, por ejemplo. No, no tenía. Gracias, pero puede ser. ¿Otro queda? 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 Yo sé la verdad, pero mucha gente no sabe la verdad. Entonces yo le voy a hacer dos preguntas y él va a responder. Vamos. A ver. Ahí está. ¿Dónde hubo fuego? ¿Celizas quedado o no? No. Yo no. O sea, esa no es mi ley. Muy bien. Nunca digas de esta agua no eres. Otra cosa mariposa. Segundo. Nunca digas de esta agua no eres de beber. No, yo no dije nada, sino que no es mi ley nomás. ¿Vos no te arrepentís de nada? No, no. Yo no me arrepiento nunca de lo que hago ni de lo que hice. Ya. Ya hice y no me arrepiento de nada. Y en ese momento sentiste que estaba bien, por eso lo hiciste. Claro. O sea. ¿Qué cosa fue lo que hizo ya, caña y macho? ¿Qué pasó eso? ¿Y ahora queremos que te cante? Ya hablaste, ya. Ya ve si te iba a decir algo por mí a cañar. No. Decí, decílo. No fue los muchachos que te dicen, estoy soltero, no. No, 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 mentira, eh. Nadie va a venir a decir que es un picaflor ni que es posa de flor en flor. ¿Vos la paga o mía? Solo él. Dos tipos de picaflor ahí en Paraguay. Adelante. Vamos. Gracias. Gracias.